¿Qué es el Advance Parole o el Permiso Adelantado? El Advance Parole aplica a personas que se encuentran adentro de los Estados Unidos y necesitan viajar al extranjero. El Advance Parole o el Permiso Adelantado les otorga un permiso especial para poder reingresar a los Estados Unidos. Y bueno, ¿quiénes pueden aplicar actualmente para el Permiso Adelantado? Algunos de los grupos que pueden aplicar para este beneficio son 1. Personas con aplicaciones de ajuste de estatus pendientes 2. Beneficiarios del TPS 3. Gente con asilo 4. Beneficiarios de DACA y 5. Beneficiarios del Programa de Unidad Familiar Bueno, ¿y qué se tiene que presentar para poder aplicar para este permiso adelantado? Tendrá que llenar la forma I-131 y dependiendo del estatus de la persona que se encuentra en los Estados Unidos en ciertos casos se tendrá que incluir evidencia demostrando la necesidad para viajar al extranjero. También, en ciertos casos, puede que el aplicante tenga que pagar una tarifa a inmigración. Ojo, es muy importante saber que la aprobación de este permiso adelantado no garantiza la entrada a los Estados Unidos. Otra cosa, si el aplicante sale de los Estados Unidos antes de que se le apruebe su permiso adelantado, es muy probable que inmigración no lo deje regresar a Estados Unidos. Si usted piensa que puede calificar para un Advance Parole o un permiso adelantado, llámanos y agenda una consulta virtual o en persona con uno de nuestros abogados. Gracias. 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 Gracias.